Netflix puede influir en la elección de este domingo, sí, Netflix. Porque quién va a votar y quién no es la variable clave de esta elección. Lo que va a terminar de inclinar la cancha para un lado o para el otro. No son ni las encuestas, ni la campaña, ni el plan platita, ni la marchita, ni los globitos de colores, ni los actos en el Movistar Arena. La clave para las PASO es quién va a ir y quién no va a ir. Entonces, lo que hay que mirar no es tanto la campaña, las encuestas, sino ver cuántos asados se organizan el fin de semana, cuántos picaditos de fútbol, si el día está lindo o feo, si Telefeo organiza una maratón de los Simpsons, o si Netflix estrena una serie que haga maratonear todo el fin de semana. ¿Cuántos están dispuestos a dejar sus planes para ir a votar en un aspaso que no le importan a nadie? Massa, Milley y Larreta no compiten contra Patricia Bullrich, ni Patricia Bullrich contra todos ellos. Todos compiten en algún punto contra Netflix. ¿Qué incentivos hay para ir a votar si son todos lo mismo? Quiero compartir una encuesta, una encuesta de Opinaia, que me llegó el otro día. No es de intención de voto, sino que indaga sobre por qué votan los que dicen que van a votar a cada candidato. Mirá esto, por ejemplo, en el caso de Larreta. La mayor parte de los que lo votan dicen que lo van a votar por descarte, el 18%. Y la pregunta es, ¿el tipo que va a votar a alguien por descarte? ¿Por qué va a ir ese día a votar y dejar los otros planes que tiene para el resto de su vida? Mirá lo que te propone Larreta. Más trabajo, más trabajo. Esta no es una elección más. Esta es una elección de vida. ¡Paz, Soracio! Por eso te pido que nos acompañes con tu voto. Porque lo que vamos a votar es el cambio que nos cambia la vida. No está claro si este mensaje va a cautivar a esta persona que tiene que levantarse para ir a votar. Otro ejemplo. Pasamos, nos vamos de Larreta. En 2021, en provincia, votaron en las PASO 8,7 millones de personas y 9,3 en las generales. O sea, que fueron a votar 583 mil personas más. ¿Sabés cuántos votos más sacó el peronismo entre las PASO y las generales de ese año 2021? 538 mil. O sea, 583 mil personas más fueron a votar y 538 mil votaron al peronismo. Casi la totalidad de los nuevos votantes se inclinaron por el peronismo. Y por eso se achicó la diferencia. Y por eso, Massa, en estos días lanzó una campaña en que pide a la gente que vaya a votar. Porque necesita un buen resultado en las PASO para seguir vivo. Vení a votar. La patria está en nuestras manos. El votante de Milley es impredecible. Hay muchos enardecidos en las redes sociales, pero no está claro si todos los que dicen que van a votarlo efectivamente van a ir ese día. Y no estamos hablando de los más fanáticos, sino de los que quieren votarlo para castigar a todos, a toda la casta política. Pero claro, una cosa es castigar a los políticos y otra saltar al vacío. Por eso Milley ahora, en los últimos spots, se calmó un poquito para ver, no vaya a ser que haya alguno que se asuste. En unos días, los argentinos vamos a ir a las urnas a votar. Sé que a veces parezco demasiado apasionado. Sé que a muchos de ustedes no les gusta eso. Claro, a muchos no les gusta. Por eso se bajó un cambio un poquito. Andá a votar y demostrarle este sistema corrupto del que ellos solo se beneficiaron que no va más. Les habla a los jóvenes, su principal bastión. Un dato, si las elecciones fueran solamente entre menores de 30, Milley llegaría, según las encuestas, al 35% y estaría en segunda vuelta automáticamente. Si las elecciones fueran entre varones menores de 30, ganaría en primera vuelta con más del 50%. Un importante asesor del peronismo me decía hoy que en 2001 no se ignoraba la política, sino todo lo contrario. Se la puteaba, pero se le daba bola. Hoy se la ignora. Un dirigente peronista también contaba que cuando hacen sus recorridas les es muy difícil poder hablar con la gente. Que prácticamente no los escuchan. Esto cambió recién en las últimas 48 horas. Por eso son elecciones muy difíciles. Y aunque no se juega nada, el resultado de las PASO termina condicionando todo lo demás. Los que no participen, los que se queden en su casa mirando Netflix, le dejan todo servido a las minorías intensas. A los que probablemente sí vayan a votar porque son fanatizados. Total, el resto se queda en su casa. Son 40 años de democracia y hay que defenderlos. Y la mejor manera de defender la democracia es ir a votar y evitar que un buen lanzamiento de Netflix termine condicionando con la decisión, con la apatía a toda la sociedad.